Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico, más social. Atlántico, más social. Amables televidentes de la región Caribe colombiana, bienvenidos una vez más a nuestro programa Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Con una inversión de 60 millones de pesos, la gobernación del Atlántico construyó dos nuevos centros de intervención social, el Juan de Acosta y el Uruaco, a través de los cuales se resguardarán los derechos de la primera infancia y las familias. Con estos dos, el Atlántico suma cinco centros de este tipo. Juan de Acosta y el Uruaco son los dos nuevos municipios que cuentan con centros de intervención social CISA, en los que se busca el restablecimiento de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Luego de que se obtuvieran excelentes resultados con la apertura de los centros de intervención social de Galapa, Repelón y Baranoa, se dio la oportunidad de replicar la experiencia en dos municipios más. Estos centros de intervención social del Atlántico es atender de manera articulada los diferentes o las diferentes situaciones en convivencia y de igual manera en prevención de la violencia intrafamiliar, como de igual manera la prevención del trabajo infantil en el departamento del Atlántico. Dos nuevos centros, uno para el municipio de Juan de Acosta y otro para el municipio del Uruaco. Aquí hay que destacar una acción, es que los alcaldes vieron los productos que ya hoy están activos en los municipios de Galapa, Repelón y Baranoa, donde las acciones de manera integral se están dando, ayudan a que haya de mejor manera atención integral a las comunidades de los municipios. La Gobernación del Atlántico invirtió 60 millones de pesos en la infraestructura y dotación básica de estos centros y el propósito de la Administración CEGEBRE es continuar articulando esfuerzos para que se construyan macizas por el Atlántico con el fin de cerrarle el cerco a la vulneración de los derechos, especialmente a la de los de primera infancia. Estamos muy complacidos por todo el apoyo que la Gobernación del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social, viene implementando en cada uno de los municipios de este hermoso departamento. En verdad es para nosotros un inmenso placer de que la Gobernación esté implementando este tipo de campañas en este municipio. El CISA en el municipio de Juan de Acosta implementará todo tipo de acciones para sacar adelante la erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes. Los centros cuentan con áreas administrativas, recepción, sala para atender a los ciudadanos y sala privada para atender casos más relevantes. Debido a la problemática social que se está incrementando en el municipio, pues es satisfactoria esta propuesta para erradicar los problemas, trabajo infantil, abuso sexual, entre otros, y será para mucho beneficio. Hacemos acompañamiento a la familia, el acompañamiento psicosocial, o sea, trabajo social, psicología. Hacemos programas de sensibilización, promoción, con el fin de erradicar todos esos problemas sociales que se presentan en nuestra comunidad. Mi apoyo como trabajadora social es estar en cada una de estas familias, con el acompañamiento de la policía, el bienestar y el comisario, donde ya hemos estado interviniendo sobre los diferentes casos que se han presentado. Este modelo de intervención social es hoy modelo a nivel nacional. La Gobernación del Atlántico asesora a funcionarios de la Gobernación de Santander, quienes están replicando este modelo en su departamento. El que la Gobernación del Atlántico implemente un programa tan importante como es el CISA en nuestro municipio, es de gran importancia y de motivo de felicidad para nosotros. Un espacio como estos son los que necesitamos para que nuestros jóvenes de este espléndido municipio, que es un municipio emprendedor, un municipio lleno de oportunidades, tenga las características y tenga la posibilidad de desarrollar todo ese potencial que tienen. Llega en muy buena hora este programa a nuestro municipio y este dicho programa, el CISA, cuenta con el apoyo de parte de la Policía Nacional en cabeza de nuestro señor comandante, señor coronel Joaquín Fernando Buitrago Rueda, comandante del Departamento del Atlántico, y todos los recursos que hay a disposición de la Policía Nacional. A partir de hoy los niños y niñas de este municipio contarán con un equipo de especialistas que garantizarán y restablecerán derechos como salud, educación, identificación, recreación, y al mismo tiempo identificarán casos de maltrato, abuso sexual, trabajo infantil, mediante búsquedas activas por todo el territorio para brindar soluciones inmediatas frente a estos casos. Durante el encuentro entre autoridades de Puerto Colombia y cuerpo de bomberos de este municipio, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, explicó las medidas que se implementarán para que no haya más ahogamiento en las playas. Para estos casos resulta clave la prudencia de los bañistas. El gobernador José Antonio Segebre anunció drásticas medidas para frenar el índice de muertes por inmersión. El pronunciamiento del mandatario se conoció en el marco de un encuentro con autoridades de Puerto Colombia y el cuerpo de bomberos de la localidad. Segebre, quien escuchó atentamente cada una de las problemáticas para el salvamento de personas, dijo que solo con un esquema de acción institucional se puede frenar el número de muertes por ahogamiento. Hemos tomado unas medidas concretas. Vamos a hacer todo un proceso de reorganización de playas. Todas las fuerzas del Estado, Policía, Armada Nacional, Base Naval, Alcaldía del Municipio, Personería, Procuraduría, Subsecretaría de Turismo, todos juntos vamos a trabajar en mejorar y organizar un poco el funcionamiento de las playas. La mayoría de accidentes que se han producido se han producido en horas en donde la playa está cerrada. Vamos a ver cómo mejoramos la vigilancia en horas en donde la gente no debería utilizar las playas. Y adicionalmente a eso se tomarán unas 10 medidas específicas para mejorar todo el funcionamiento de playas. Vamos a mejorar la presencia en las playas, vamos a mejorar y vamos a organizar la movilidad en las playas, muy especialmente en zona de parqueos. Vamos a trabajar el tema de salud y el tema de prevención mucho más. Vamos a hacer una campaña muy importante que permita, pedagógica, que permita hacer comprender que evidentemente hay que tener un comportamiento adecuado en las playas. Casi gran parte de las afectaciones que se han dado son de menores de edad embriagadas. La policía de infancia y adolescencia va a ayudar muchísimo al tema de los menores de edad. Yo creo que las cosas van evolucionando. Vamos a hacer un nuevo material POP para entregarle a los ciudadanos que ingresan a las playas para que pueda haber una pedagogía de todo el proceso de playas. Vamos a mejorar el tema de avisos en las playas también. En términos generales yo creo que garitas ya las tenemos casi listas, ya pusimos hoy una de prueba. O sea que digamos hemos tomado medidas con todas las instituciones del Estado para organizar todo el tema de playas en el departamento. El gobernador Segebre agradeció el esfuerzo del bandatario de Puerto Colombia, Carlos Altaona, quien al lado de los bomberos lograron bajar las estadísticas por ahogamiento, pasando de 19 en 2011 a 6 en 2014 en lo que va corrido del año. De la misma manera se propuso la aplicación del decreto 945 que crea los comités de seguridad turística para ejercer un control efectivo en los 17 kilómetros de playa que van desde la parte baja del muelle de Puerto Colombia hasta Sabanilla. Lo que ha querido el gobierno nacional es generar un espacio de articulación interinstitucional entre los diferentes organismos del Estado como la fuerza pública, los organismos de investigación, los organismos de cultura, de igual forma los organismos de infraestructura con la sociedad civil para mejorar las condiciones de seguridad en el aspecto turístico y de esa manera promover a Colombia y en el caso específico al Atlántico como un destino turístico. Y por ello se ha puesto a consideración del señor gobernador y de los miembros de quien asistió a la reunión de hoy para poner en práctica el Comité Departamental de Seguridad Turística del Atlántico que se estará convocando en los próximos días y que de forma mensual o mensual se reunirá para hacerle seguimiento a este aspecto tan importante de nuestra economía vinculado al aspecto también de seguridad y convivencia ciudadana. Finalmente, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad, Teniente Gonzalo Restrepo, expresó su agradecimiento a la Administración Departamental por el apoyo brindado para la consecución de equipos de salvamento como aros, boyas, chalecos, torpedos, camillas y botiquines que se encuentran en proceso de licitación y serán entregados en 30 días. Nosotros recibimos al Cuerpo de Salvavidas en el 2012. En cuanto a la situación de estadística por muertes por inmersión en años anteriores, era bastante elevada. El primer año, en el 2011, teníamos un número de 19 muertes por inmersión. A la fecha se ha disminuido, pero desafortunadamente es un problema que tenemos latente. De hecho, el índice de rescate en las playas anteriormente era bastante elevado. Hoy lo hemos bajado a 385 a través de las campañas que hemos venido realizando, las campañas de prevención, los vehículos en la playa, pero desafortunadamente la falta de cultura todavía del ciudadano que asiste a las playas de nuestro municipio es bastante evidente y siempre nos generan un grado de dificultad en esto. Brindar herramientas que permitan que muchas mujeres salgan adelante es una de las consignas de la Administración CEGEBRE. Por tal motivo, 57 mujeres recibieron el pergamino que las acredita como nuevas periodistas comunitarias con el fin de que narren de la mejor manera el proceso de transformación que han tenido al hacer parte del programa Transformate tu Mujer. 57 mujeres representantes de los municipios del Atlántico recibieron el pergamino que las acredita como nuevas periodistas comunitarias en cada uno de sus municipios. El logro lo obtuvieron a través de la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico. Como parte de un proyecto complementario al programa Transformate tu Mujer, la Secretaría de las Mujeres graduó a la segunda promoción de gestoras de comunicación. El programa busca generar espacios de formación para que las mujeres cuenten sus propias historias de vida. Muy bendecida que en el día de hoy podamos dar a conocer la segunda corte de formación del programa gestoras de comunicación del programa Transformate tu Mujer. En la fecha ya se han graduado 35 mujeres en la primera corte, 57 en esta. Este es un subprograma dentro del gran programa Transformate tu Mujer para que las mismas mujeres construyan la memoria histórica de Transformate tu Mujer, que ellas sean las que comuniquen en cada municipio la información correcta del programa y nos permita verdaderamente transformar y que esa transformación que es contada por ellas quede en los corazones de todo el Atlántico para que este programa trascienda de generación en generación, de administración en administración. La Universidad del Norte se encargó de la formación de las mujeres y resaltó el compromiso que tienen como nuevas periodistas comunitarias. Siendo la segunda promoción, nosotros hemos encontrado paradójicamente que a pesar que ya habíamos hecho un piloto con la primera promoción, esta corte ha sido muy especial. Los perfiles de las mujeres beneficiarias son muy especiales, entonces hemos tenido que acudir a mucha creatividad para llevar a cabo todo el planteamiento de los micronegocios y las estrategias de los mismos. Las gestores de comunicación, quienes recibieron capacitación en periodismo, medios digitales y diagramación comenzarán a visibilizar el éxito de los negocios asociativos conformados en sus municipios. La verdad es una experiencia muy... me gusta, me encanta, porque a través de ella he adquirido muchos conocimientos, me gusta estar con la comunidad, estar pendiente de todos los procesos que se llevan en la comunidad. Con este nuevo grupo ya son 90 mujeres en todo el departamento, las encargadas de replicar su proceso de empoderamiento y autonomía económica en Transformate Tu Mujer. Suenan los tambores desde el municipio de Santa Lucía, donde una vez más se realizará el Festival Nacional de Sonde Negro. En esta ocasión, los santalucenses tienen todo listo para recibir a los visitantes entre el 10 y el 12 de octubre próximo. El respaldo que brinda la gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio a las diferentes manifestaciones culturales del departamento, se dirige al sur, específicamente al municipio de Santa Lucía, donde se realizará el Festival Nacional Sonde Negro entre el 10 y el 12 de octubre próximo. Una vez más, el Ministerio de Cultura, la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Santa Lucía y los organizadores de este encuentro tienen todo listo para que el Sonde Negro y la danza tradicional de pajarito retumben desde la plaza central a todos los rincones del municipio. Los turistas y los santalucenses se encontrarán con una celebración que inicia con el recibimiento a los grupos folclóricos y luego, en la madrugada, los tambores retumbarán en señal de que las festividades de la herencia negra se apoderan del pueblo. En esta ocasión llegarán 30 grupos de diferentes zonas de la costa caribe, entre las que hay universidades que aportan desde la academia al fortalecimiento de la cultura del sur del Atlántico y el canal del dique. El Festival Nacional Sonde Negro es organizado por la Fundación Esporti Santa Lucía y Sonde Negro y la Corporación Etnomusical Sonde Negro. Nuestra segunda pausa, pero en segundos regresamos con más información en Atlántico Más Social. Pon tu sentido ciudadano en acción. Para prevenir inundaciones, no construyas tu vivienda a la orilla del río y evita la tala de árboles. Ante un vendaval, actúa con sentido ciudadano. Amarra bien las tejas de tu casa, cierra bien puertas y ventanas y aléjate de cables y de postes. Actuar con sentido ciudadano es saber prevenir. Un mensaje de la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico. Atlántico Más Social Pedro fue despedido de su trabajo, tiene muchas deudas y no sabe qué hacer. Martín acaba de sufrir una fuerte decepción amorosa y no encuentra salida. Ana es víctima de bullying y la presión es cada vez más fuerte. Así como ellos, todos en nuestras vidas hemos tenido situaciones difíciles, pero veo alrededor y siempre he encontrado personas que me han ayudado. Morir no es una opción, prefiero vivir. Hoy culminan las actividades que se programaron con ocasión del Día Mundial del Turismo. En varios municipios del Atlántico y en la Universidad Autónoma del Caribe se cumplen con eventos previstos. La Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se une a la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Por tal motivo programó una serie de actividades que irán hasta hoy en los municipios del departamento. Tenemos que destacar desde luego el trabajo de Juan de Acosta, los cuales van a hacer un trabajo gastronómico, ferias gastronómicas, van a estar arreglando y limpiando la playa, sus playas tan importantes, una de ellas Santa Verónica, y desde luego van a estar haciendo actividades lúdicas en sus playas. En el marco de estas actividades se realiza el VIII Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística y el I Congreso Nacional de Investigación Turística en la Universidad Autónoma del Caribe. En el corregimiento de Martillo en jurisdicción del municipio de Ponedera se realizará la edición número 10 de la Ruta Social. Una vez más, la Gobernación del Atlántico y las organizaciones que respaldan esta iniciativa acercarán sus servicios a las comunidades más alejadas de Barranquilla y el área metropolitana. La cita es en la Plaza Central de Martillo. Ya se superaron las 40.000 atenciones en esta segunda etapa de la Ruta Social, que está llegando directamente a los corregimientos más apartados. Mañana sábado, la Gobernación del Atlántico y sus organizaciones aliadas estarán llevando sus servicios al corregimiento de Martillo en el municipio de Ponedera. Como ha sido una constante, la Primera Dama del Atlántico, Patricia Budinen, y el gerente de Capital Social de la Gobernación, Luis Tapia, trabajan en los pormenores de esta estrategia social que cuenta con el respaldo de todas las secretarías de la Administración Departamental. La Ruta Social es una estrategia liderada por la Gobernación del Atlántico que beneficia a los sectores más débiles de la sociedad, donde los que más gozan son los niños, jóvenes y madres, quienes encuentran el espacio propicio para salir de su cotidianidad. En la primera temporada de la Ruta Social se atendieron 220.000 personas y en esta el punto de encuentro será en la Plaza del Corregimiento de Martillo desde las 8 de la mañana. Y hasta aquí nuestro programa, pero recuerde que también puede ver nuestras noticias a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram como arroba govatlántico. La cita, como siempre, será la próxima semana muy puntuales para seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestro departamento, el departamento del Atlántico, aquí en Atlántico Más Social. Hasta entonces. Más viviendas, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social. Atlántico Más Social. Atlántico Más Social.